bienvenidos a tu canal zozobrita music real tecachi cisnay publica vídeos donde se ve frente a frente a anuel doblea señores las redes vuelven y se encienden vemos que tecachi cisnay pues publicó un vídeo donde solamente duró 10 minutos publicado en donde se ve que él pues le cae a un lugar donde está anuel que está él solo y anuel prácticamente pues intenta divariar la vuelta como dice tal y goya en poca palabra se le dobló entonces tecachi cisnay borró el vídeo y tal y goya pues publicó el vídeo y argumentó algunas cosas donde se escucha anuel que pide que llamen el carro porque prácticamente no quiere enfrentamiento con tecachi cisnay mientras tecachi pues lo confronta frente a frente de algunas cosas que él dijo tal y goya dijo lo siguiente cuando publicó el vídeo anuel tú me estás diciendo que el chivato hace mucho que te frenó y tú le copiaste guau perdiste el valor emma guay dice tal y goya el vídeo se desconoce si es reciente o si ya tiene algún tiempo lo que sí de que es un vídeo inédito que no había salido a la luz te voy a dejar el vídeo para que tú lo veas y si se hace el jurado y luego emita tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios te recuerdo que no te vayas de este canal sin suscribirte ni activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande mira el vídeo y y y y y y y y Si llaman, porque si no se pasan algo, si no se tendrían que pasar algo, no se pasan hace tiempo. No, pero yo se me... Cuanta rato tú sales y me llaman, ellos son tus calles, calles, calles. Yo quiero saber. Yo no me meto así, yo no me... Busca el carro, busca el carro. Yo no me meto así, yo no me... Busca el carro, busca el carro. Yo no me meto así, yo no me... Busca el carro, busca el carro. Yo no me he hecho. No hay que hacer. No hay que hacer nada, rápido. Busca el carro. Busca el carro. Busca el carro. Busca el carro.